algunas noticias vergonzosas tan vergonzosas que quien las origina lo hace casi en secreto lo hace casi clandestinamente me refiero a la noticia del presunto incremento salarial un incremento tan ridículo tan precario tan pobre tan escuálido que el gobierno opta por no anunciarlo públicamente por no ponerlo en caseta oficial y por distribuirlo a través de el llamado sistema patria así nos lo dice el diario nacional régimen aumentó a bolívares un millón ochocientos mil el pago de la pensión sin anunciarlo en caseta oficial eso como ustedes saben el caso de los pensionados los jubilados el ingreso es mucho menor que el de los que el ya precario ingreso de los trabajadores activos sobre el tema de los trabajadores activos el mismo nacional el mismo diario nacional nos informa sin anuncio público sin gaceta oficial y por el sistema patria nuevo aumento de sueldo el salario mínimo para el sector público que es un millón ochocientos mil bolívares más un millón ochocientos mil bolívares por ticket de alimentación y un bono especial de 720 mil bolívares es decir un poquito más de un cartón de huevos que está por el orden de los tres millones de bolívares si una cosa ciertamente vergonzosa ciertamente lamentable por lo exiguo por lo precario por lo que eso significa en términos de la profundización de la pobreza de la miseria del cada vez más reducido acceso del venezolano a la ingesta calórica necesaria como se resuelve eso bueno con políticas que permitan estimular la economía que permitan estimular la producción que permitan la creación de fuentes de trabajo donde la persona pueda obtener un ingreso decente un ingreso o regular producto de su talento de su esfuerzo producto de la inversión privada que ocurre en la inversión privada nos lo trae también el diario el nacional con el siguiente titular basado esto en una investigación interna hecha por el directorio de efe de cámaras los empresarios venezolanos quieren invertir pero desconfían de maduro son las revelaciones de un estudio hecho por el organismo cúpula del empresariado venezolano de acuerdo a los datos recabados por esta investigación 82 por ciento de los encuestados creen que sus negocios y su propia libertad personal están en riesgo por oponerse a la ideología del régimen dime tú entonces de qué manera se resuelve ese tema de el ingreso precario si no es produciendo y no puedes producir si no hay productores si no hay empresarios general de empleo si no hay trabajadores acudiendo a fuentes de trabajo de calidad por eso yo siempre lo he dicho de manera clara yo soy un hombre humilde mi tradición de lucha siempre ha sido los sectores populares pero precisamente por eso yo defiendo los principios y valores de la libre empresa la libre empresa la otra cara de la libre empresa es la libertad de trabajo si hay libre empresa yo puedo escoger dónde trabajar dónde buscar empleo dónde producir entiendes puede buscar la fuente de el ingreso legítimo de mi familia y puede entonces decidir yo qué techo le pongo a mi familia sobre sus cabezas puedo decidir yo cuando se come pollo o res o granos vegetales en mi casa y no está dependiendo de la mísera asignación o del azar del bono es el tema o sea no es un asunto simplemente de precariedad o no de un anuncio se trata de una manera de entender la economía de una manera de entender esta relación estado economía sociedad ciudadano otros titulares importantes esta madrugada de el viernes 12 de marzo venezuela ración a su ministro de diésela transportista 100 peor a escasez de combustible solución a esto bueno lo que había planteado acá el busero de ciudadanía activa perdón ciudadanía en acción en del arciniegas que se le diera a los operadores privados la posibilidad de importar e incluso de producir combustible en el país si esto no es fantasioso ni arbitrario de hecho es también un titular de la madrugada de hoy en esta vez en el diario tal cual digital con el plan de mini refinerías privadas en zulia se prevé producir gasolina de 89 octanos qué tal pero eso por supuesto con la iniciativa privada otras informaciones tienen que ver con el tema de salud académica de medicina de venezuela señala temores infundados no deben interferir en la vacunación contra el cob y 19 nos anuncian también esta vez el diario nacional que venezuela recibió 40 toneladas de ayuda humanitaria por parte de la cruz roja venezolana esto en medio de unas situaciones ciertamente complejas los colegas de efecto cocuyo nos informan que sacan del hospital de maturina los pacientes crónicos para atender casos de kobe 19 emergencia sanitaria en el estado monagas la agencia bloomberg trae un titular preocupante impacto del kobe 19 en venezuela es más grave que lo informado por el chavismo esto es preocupante no me vayan a decir a colón te estás descubriendo ahorita que el chavismo informa mal en forma tarde y informa con subregistro no no se trata de eso se trata de que a estas alturas cuando ustedes recuerdan que hace meses decíamos acá nos preocupa el tema del subregistro nos preocupa el tema de que haya solamente un laboratorio centralizando las pruebas PCR en el país nos preocupa todo lo que eso implica en términos del acceso a la información de lo que realmente está ocurriendo pero al mismo tiempo decíamos a caramba pero uno puede ver lo que está pasando en las en los hospitales en las clínicas en las salas de cuidado intensivo y ves que no hay una afluencia de pacientes importante como en otros países bueno esa situación está empezando a cambiar lamentablemente esa situación está empezando a cambiar y por eso este titular de bloomberg es ciertamente significativo sin embargo más allá de todas estas informaciones hasta ahora relatadas la más importante tiene que ver con el impacto generado por el la actualización del informe de la alta comisionada para los derechos humanos michelle bachelet fue ciertamente demoledor el que madruga recoge agua clara los primeros venezolanos que se informaron prácticamente en tiempo real del contenido de esta alocución de michelle bachelet fueron los oyentes de las fuerzas de la unión aquí estaba con nosotros el experto ali daniel defensor de los derechos humanos ali daniel posero de acceso a la justicia que nos dio una explicación clara didáctica pedagógica sobre los alcances y el impacto de lo que estaba diciendo michelle bachelet por cierto los colegas de efecto con cuyo recogen buena parte de esa intervención en su edición del día de hoy por supuesto salió rápidamente el gobierno a rechazar lo dicho por la señora bachelet incluso amenazan con revisar la relación que tienen con la oficina de la alta comisionada lo cual es una reacción absurda el gobierno de maduro tiene nada que revisar o continúa en la relación sometiéndose a los estándares internacionales de derechos humanos de las naciones unidas o decides esconderte es decir o reconoces ante el mundo que eres impresentable entiende ahí no tienes nada que revisar y lo que está diciendo michelle bachelet no es otra cosa que el resultado de largos años de pesquisa investigación y sustanciación de esos informes por parte de decenas centenares de organizaciones de la sociedad civil venezolana eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que ha generado en el día de ayer y de hoy un impacto ciertamente importante tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobre eso vamos a hablar que se ha generado en el día de ayer